El Colegio Libre de Hidalgo es una institución educativa comprometida con la formación de expertos en política, con la meta académica de especializar conocimientos y potencializar habilidades para lograr líderes e investigadores con alto nivel de exigencia profesional, capacitados para desarrollar políticas públicas en beneficio de la comunidad. Cada uno de los posgrados del Colegio Libre de Hidalgo tiene la misión de formar líderes e investigadores de las áreas de la ciencia política y la economía pública. Esto genera un ecosistema en el ámbito de la política y la economía pública, ya que estas áreas son las que determinan la vida de una comunidad, por lo que se necesitan especialistas que puedan desempeñarse en cada aspecto de ella. Posgrados La maestría en ciencia política y gestión pública forma profesionales en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como su gestión ante entes de gobierno o desde la iniciativa privada. El egresado en esta área será un analista experto en todo lo que afecta a una comunidad y tendrá la capacidad de dar respuesta a estas necesidades mediante la creación de los programas que den satisfacción a estas demandas. La maestría en comunicación política y marketing electoral forma profesionales especializados en crear mensajes para campañas políticas, diseñar imágenes para candidatos y funcionarios e interpretar los hechos para llevarlos a la gente. Por el perfil con el que se forma este especialista, puede desempeñarse en consultorías privadas y también como asesor de gobernantes. El maestro en comunicación política y marketing electoral es un lector especializado de la realidad y la interpreta para hacerla entendible a la gente. La maestría en economía pública permite que los egresados sean profesionales con alto sentido del servicio público, ya que su materia de trabajo es uno de los aspectos más delicados de la vida en sociedad. El correcto uso del dinero público. Adquirirá los conocimientos para diseñar políticas públicas con la capacidad de crear programas eficientes y eficaces con los recursos asignados. Será un analista de la actualidad económica y tendrá visión prospectiva para generar las líneas de trabajo que más beneficien a la comunidad. La maestría en gestión de gobiernos locales permite adquirir el conocimiento para comprender la forma en que trabajan las administraciones regionales. El egresado será capaz de abarcar los temas políticos con los administrativos para enlazar adecuadamente los sectores sociales de una comunidad, dando respuesta eficiente a las necesidades de la población. Adquirirá las herramientas para ser un profesional independiente que pueda asesorar a un gobierno local o podrá integrarse como colaborador a los gabinetes en funciones de administraciones regionales. El doctorado en ciencia política y sistemas de gobierno aporta a sus egresados la herramienta para volverlos investigadores especializados en los temas más actuales que afectan a la convivencia social. Analistas de la realidad capaces de generar nuevos paradigmas que expliquen los cambios en las formas de gobierno. Podrán asesorar a los gobernantes sobre la forma de conducir su régimen y crear modelos teóricos sobre los cuales se pueda construir formas de gobierno que satisfagan los anhelos de superación de un pueblo. Además, los posgrados del Colegio Libre de Hidalgo dotan de herramientas para que sus egresados se conviertan en líderes de opinión capaces de explicar los temas más delicados de su especialidad y orientar a la gente en la cabal comprensión. Son comunicadores profesionales, capaces de explicar los puntos de coyuntura y proyectarlos hacia sus posibles consecuencias, por lo que su responsabilidad social los dota de una altura ética para ser verdaderos líderes sociales y políticos. Cursar un posgrado en el Colegio Libre de Hidalgo es formar parte de una línea de excelencia en política, que no solo es tener una formación académica de gabinete, sino convertirse en un actor vivo de la política, entender sus cambios y ser capaz de actuar para construir un mejor futuro de la comunidad local, estatal, nacional e internacional. Forma parte de los... Buen día, como siempre le gritamos, estamos a buena sala de estancia, para que podamos expresar mejor. Hoy nos visita un joven talentoso, un joven de una familia trabajadora, exitosa en todo el aspecto. Un joven, un joven tiene un titulo como buen industrial, buen comerciante, buena academia que tiene atrás de él. ¿Sí? Se metió en la política. La política todos ejercemos. No se metió en la política. Todos ejercemos la política. De una manera u otra. Pero hoy es suplente de un candidato, también exitoso, Héctor Menezes. Es algo que a mí me da que es un escalón para esta joven, para entender cómo debe hacer una campaña exitosa. Pero no solamente eso, por su trayectoria también corta, ha tenido cercamiento con la gente. Vamos a preguntar al joven Santos Baños, ¿verdad? Porque hay en ese pueblo de Santos Baños, ¿verdad? No, no, Baños. Muy bien. Bienvenido, Ralo. Muchas gracias. ¿Qué chicas tienes, Ralo? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu auditorio. Muchas gracias, saludos con mucho gusto a todas las personas que nos están viendo esta mañanita. de miércoles, ya último día de mi padre. Ya último día, ya no va a ver. Pues mira, ¿quién es Lalo? Mira, yo soy un joven de 26 años, originario de Mineral de la Reforma, en donde pues mi abuelo y mi padre me inculcaron que la base del éxito es el trabajo, como tú bien lo habías mencionado. Yo soy de orígenes agrícolas, mi abuelo fue agricultor, mi padre hoy trabaja como empresario en el estado de Hidalgo, y pues hoy nos da mucho gusto que volteen a ver a los jóvenes, jóvenes que estamos preparados, jóvenes que queremos hacer las cosas y que las sabemos hacer bien. Y pues la verdad que le agradezco mucho a mi partido revolucionario institucional, a Héctor Meneses, por permitirme caminar ya 60 días con él, hombro con hombro, escuchar las necesidades de la gente, estar en diferentes foros también con jóvenes, y yo creo que eso nos va a nutrir mucho. ¿Cómo llegaste a ser suplente? Porque en el PRI sabemos que hay muchos padrinos, hay muchos grupos, depende de cuál grupo tú pretendes, o has caminado con algún padrino para que llegas a ser suplente. Pues mira, yo creo que esto habla que de un partido se va modificando, hoy quiero decirte también que de nueve candidaturas que propone el partido revolucionario institucional, seis son mujeres. Hoy me da mucho gusto que volteen a ver a perfiles limpios, perfiles que hemos trabajado desde el lado del voluntarismo. Yo quiero comentarles que empezamos desde muy jóvenes, ahí con los bomberos, como bombero voluntario. Yo tuve un sueño de chiquito, yo quería ser bombero. Yo vivía ahí por donde está la estación de bomberos de Sedoria, y veía ahí que estaban los bomberos, y yo pasaba en la bicicleta cuando iba al mercado, y los veía que hacían acciones, que marchaban, o que estaban preparándose, bajando la bandera, subiendo la bandera, lo que fuera. Y dije, yo quiero un día estar ahí. Conocí al comandante de bomberos, y le dije, oye, quiero pues entrar a bomberos. Tenía 16 años cuando lo conocí. Y me dice, no, hasta que cumplas 18. Y dije, pues 18 con un día, y él le estaba tocando ya la puerta. Quería cumplir ese sueño, y lo cumplí. Viernes, sábado y domingo, estaba yo de guardia en los bomberos. Después de ahí, pues ya me fui a Cruz Roja, como paramédico voluntario, donde actualmente sigo siendo paramédico voluntario en Cruz Roja. Y me dice, pero pues es que había un programa que se llamaba Solidaridad, usted lo debe de conocer, quién lo propuso, y cómo se fue trabajando. Hasta gobiernos anteriores, antes del que tenemos ahora, se seguía trabajando como Prospera. Y era un programa que ayudaba a muchas personas. Y quiero decirte que, pues desafortunadamente, pues ya no está, ¿no? Eso es lo que yo creo que es el PRI y PRI como esencia. Es un partido ganador, es un partido con ganas de servir a la gente. Y quiero decirte que nosotros, las nuevas generaciones que nos están tomando en cuenta, pues lo que queremos es continuar ayudando a la gente. Con nuevas ideas, con nuevas mentalidades, y llegar a hacer lo que tenemos que hacer, trabajar nada más, y hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo calificas el cierre de la campaña del PRI ayer? ¿El de Benjamín? Sí. Ok, porque el de nosotros fue el domingo. El domingo, sí. El de nosotros el domingo, pues mira, ahora voy a hablar del de nosotros. El de nosotros, pues mira, yo lo veo muy nutrido, fue demasiada gente. Esperábamos menos de lo que fue. Y realmente yo les agradezco mucho a los habitantes del Distrito 7 que nos hayan acompañado. De verdad, para nosotros fue una experiencia, pues muy bonita, saber contar con el respaldo de la gente que nos acompañó ese día. Y la gente nos lo dice, estamos aquí porque ustedes son la mejor fórmula. Estamos aquí porque ustedes son nuestra mejor opción. Estamos aquí porque estamos convencidos que con Héctor Meneses y con Lalo Baños vamos a poder lograr muchas cosas y vamos a poder lograr y gestionar los presupuestos que muchos nos han quitado. ¿Qué te va a garantizar al pueblo? Pues Lalo va a cumplir lo que dice hoy. Quiero decir que... Y Héctor también va a cumplir su propuesta. Ya tiene iniciativa preparada para proponer la cámara. Mira, hay muchas iniciativas que tenemos ya trabajando para llegar, no como que dejara sentarse nada más, ¿verdad? Vamos a llegar inmediatamente a proponer. Y yo creo que la propuesta más importante es inmediatamente, nos va a tocar el presupuesto del año que viene. Entonces yo creo que trabajar en ello para poder, ya desde ahorita trabajar, digo, una vez que seamos electos, trabajar con los presidentes municipales para ver cómo podemos trabajar en conjunto. Dos de nuestros compromisos en campaña es el primero, es trabajar y con todas y con todos parejo. Aquí no vamos a diferenciar ni colores, no vamos a diferenciar nada. Aquí vamos a trabajar todos para el bien de la sociedad. Y lo segundo, vamos a regresar a cada uno de los lugares donde amablemente la población nos abrió las puertas para regresar con ellos y decirles si se puede o no se puede o esta es la situación. Porque ese es un sentido muy importante de la sociedad, que no regresan. Entonces nosotros no vamos a hacer eso. ¿Qué nos respalda? Pues te quiero decir que nos respalda. El trabajo que hizo Héctor Meneses como presidente municipal, que simplemente recibió un cempoal y lo dejó mágico. De si él se hubiera quedado asentado en su oficina en la presidencia municipal, solamente hubiera podido ejecutar 52 millones de pesos en cuatro años en obra pública. Pero como Héctor Meneses es una persona que le gusta andar tocando puertas, ¿sabe? Y le gusta gestionar, pudo bajar más de mil millones de pesos. Es un ejemplo de lo que se puede hacer y se puede hacer bien las cosas. Como tu servidor yo te puedo decir, pues mira, hemos trabajado desde el lado, como te digo, voluntario desde una fundación que creé, para poder llegar a más personas y seguir ayudando a la gente. Eso es lo que nos respalda nuestro trabajo. Quiero decirte que somos personas de trabajo. Somos personas que nos gusta hacer las cosas y las sabemos hacer bien. Los suplentes casi valen nada, ¿eh? Perdón. Sí. Ser suplente ni nada es mejor nada. Sí. ¿Y tú qué vas a hacer? Mira, eso me lo decían. Inclusive muchas personas hasta del mismo partido me decían, yo suplente ni del diablo decían, ¿no? Sí. Pero creo que el suplente juega la forma que tú deseas que juegues, ¿no? Si un suplente quiere y se sienta y no quiere hacer nada, pues ese es su tema, ¿no? Pero yo te quiero decir que desde chiquito yo fui de los niños que eran bien interactivos. En la escuela era de los que, digo, fue bueno para las matemáticas desde chiquito. Y pues acababa rápido. Y me paraba y andaba bien ahí movido. Entonces yo, como mi papel que voy a jugar, pues es trabajar con Héctor. Ser un vínculo con Héctor de la sociedad. Porque Héctor va a tener mucho trabajo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que apoyar. Yo trabajaré con Héctor Meneses de la mano para poder ayudar a gestionar con la gente y llegar a él más fácilmente. Y tú tienes una carrera muy larga a futuro, ¿no? Como líder, como joven. Y aparte de ser suplente, vas a trabajar. ¿Dentro del partido o vas a tener una fundación o vas a ser aquel liderazgo que hace falta en este municipio? Mire, yo creo que el trabajo empieza a partir del 6. Ahorita es como que conocernos, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo verdadero a partir del 6 es cuando de veras tenemos que empezar a trabajar y empezar a saber que la gente sepa qué ha hecho Lalo y quién es Lalo. ¿Y qué va a hacer Lalo? Seguiremos trabajando desde nuestra trinchada. Como tú bien lo mencionabas, tenemos mucho trabajo que hacer. Reactivaremos la fundación. Estaremos ayudando a la gente que más lo necesita. Van a contar con un amigo y un aliado que va a estar al pendiente de la gente que podamos seguir aquí. ¿Por qué le veo tres partidos? La alianza, platícame esa alianza. ¿Por qué existe? Mira. Es igual para mí, yo veo esa alianza igual como juntos hacemos historia. Allá todos hay, frijista, panista, de todos colores. Igual acá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, yo te quiero decir que estos tres partidos, que traigo que es PAN, PRI y PRD, que estamos en la alianza a nivel federal, porque a lo cada vez se suma otro partido, yo creo que estos tres partidos han hecho cosas importantes en México. Yo creo que a diferencia de los que tú mencionaste, aquí hay personas que hemos podido transitar con las instituciones que tenemos. Hoy, como ustedes lo vemos, y lo vemos diario en una mañanera, que ya está, el INE decretó que en 29 mañaneras se violó la ley del INE, ¿no? Que nos decía que no teníamos campeón. Sí, pero bueno, violar más. Sí, 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 ¿verdad? Yo te quiero decir que, pues nosotros sí hemos podido construir instituciones. Estos tres partidos han podido construir y edificar grandes obras en nuestro país. La alianza de enfrente, digo, pues no es por traerla ni nada, pero pues hay que ver los resultados, ¿no? Hay que ver cómo hemos trabajado y cómo hay que ver qué han hecho ellos en pro de la gente. No digo que todos son iguales, ¿eh? Porque muchos somos diferentes. Pero yo creo que sí tendríamos que ahí ver, pues la capacidad de cada persona, ¿no? Muchos de los que tenemos ya compitiendo, pues ya han tenido otros cargos públicos. Yo le digo a la ciudadanía, mire, ustedes pueden escuchar y son libres de escuchar a todos, ¿no? Todos los partidos, todos los candidatos, escúchenlos. Pero nada más háganle dos preguntitas. ¿A cuántas personas han ayudado y cuántas vidas han contribuido a salvar? A ver, porque como muchos de los que estamos aquí, ya estamos cansados de los que nada más llegan y ver de dónde, ¿no? Yo creo que tenemos que ya cambiar ese chip y de veras tenemos que venir a trabajar. A trabajar y hacer las cosas bien. Quiero entender, no sé si he comprendido lo que tú dices, que ustedes son de causa. Aquellos, ¿no? Oportunistas que llegaron a cambiar el partido por tener algo propio o personal. ¿Ustedes agarraron el partido para seguir luchando por una causa, por un principio? Así es. Pues digo, pueden verlo en la trayectoria de las personas que vienen por ahí, de dónde a dónde han brincado. Yo quisiera que ver desde mi candidatura, hablando con el director, ministro y servidor, siempre nos hemos mantenido una línea y muchas veces nos han puesto a un lado en el mismo partido y nunca hemos buscado otra opción porque estamos cansados con este partido. ¿Entonces ahorita el partido abrió la puerta para ustedes o así es? Bueno, ya lo habían abierto ya desde hace un buen ratito y pues ahí estamos siguiendo ahora. Ok, entonces, ¿cómo sientes tú la gente, la marca morena en tu distrito? Pues mira, en cuanto a esa pregunta, pues yo creo que todavía tiene ahí un buen margen, ¿no? Pero yo creo que la gente también se está dando mucho cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Y realmente, pues sí tenemos que hacer ahí un contrapeso, ¿no? Para ver qué es lo mejor para nuestro país, qué es lo mejor para nuestra sociedad hidalguense y qué es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Ahí tenemos ya algunos ejemplos a nivel Sudamérica, ¿no? De lo que pudiese llegar a pasar. Hoy vemos que un mandato de la Suprema Corte se extiende. Hoy vemos algunas cosas, eliminación de poderes en un estado. Estamos viendo cosas complicadas, ¿no? Como que ya influyen otros intereses. Entonces, pues hay que ser analíticos. Yo los invito a que nos apoyen y que nos ayuden este 6 de junio, pues ver generalmente los candidatos que tienen dentro. Hoy no hace el partido, el candidato. Hay una cosa muy importante, ¿eh? La gente la ha comprado, la ha creído, lo que está haciendo Morena. Su propuesta está a la vista, como vacunación, como compra de refinería en Quebra, pero lo compraron. Y todo esto, la gente cree que le va a bajar el precio de gasolina, la gente agredece porque ya son vacunados. ¿Cómo, qué hablas de esto? Mira, primero comentaste vacunación. Vacunación es un derecho constitucional que necesitamos todos. No es de ningún partido político. O sea, si alguien les dice, ah, esto te lo trajo el partido que usted menciona, no es verdad. La vacunación es un derecho que nos corresponde a todos los mexicanos por constitución. Decías tú, me comentabas lo segundo de... De la refinería. De la gasolinería. A ver, el tema de las gasolinas, el tema de las energías, no depende de compres 20, 30, 40 refinerías. Depende de un precio internacional que se le fija al petróleo. Obviamente, si el petróleo es caro, tú no vas a dar la gasolina más barata, no te saldría. Hoy, como tú lo mencionas, compraron una refinería, pues con números rojos, ¿no? Y al final de cuentas es el número que la compramos y con bombo y platillo se celebra la compra. Y sale a los tres días otro el de Pemex y dice que no, que siempre sí estaba en rojo. Y pues digo, no creo que ya no va a ser tan... Yo quisiera ver, yo no quisiera ser negativo más bien, quisiera ser positivo. Pues ya lo tenemos, ¿no? O sea, ahora ver qué se puede hacer. En cuanto yo, yo sería más de la idea, como joven, pues qué futuro le queremos dejar a los más chavos. Las energías renovables, las energías limpias, ¿dónde quedan? Yo sería de la idea de mejor meterle a las energías limpias, a las energías renovables, que meterle a algo que ya sabemos que va a seguir contaminando. No, contaminando, perdiendo. Y va a seguir perdiendo. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo. ¿Cuánto costaba el carro carburador hace 20 años? a un full injection. ¿Cuánto costaba la diferencia? ¿Qué te gusta? ¿100 o 200 mil pesos en ese tiempo? Sí. Hoy lo he trasladado a este ejemplo. ¿Cuánto cuesta un carro eléctrico con un full injection? La misma diferencia. Pero hoy te aseguro que en unos 5 años va a estar el mismo costo. La energía eléctrica cada vez vamos a... Los carros con energía eléctrica los estamos teniendo cada vez más cerca. Tesla ya abrió su patente para manejar carros eléctricos. Ya estamos viendo que Ford está diseñando carros eléctricos, camionetas... Ya en Europa en 5 o 6 años ya no va a haber gasolina, ¿eh? Entonces, ¿para qué? Para autos. ¿Por una refinería? Si ya vienen cada vez más cerca. Es un capricho cada vez, ¿no? Pues yo veo que todavía le podemos apostar todavía más a esto y ver qué futuro le queremos dejar a las próximas generaciones. Yo que me dedico al campo, todavía siempre se va a diciembre maíz. Pues el cambio climático de verdad nos está poniendo en la torre, ¿eh? O sea, de verdad. Yo lo veía cuando estudiaba en la primaria y decían erosión. Y que falta de lluvias. Y yo decía no pasa nada, ¿no? Que hoy no estamos viviendo. Y yo lo veía y decía para el 2020, 2030 va a pasar esto. Y lo ves lejano, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué creen que está pasando? Hoy los precios están muy caros de las semillas. Los animales en cuanto a la ganadería los están sacrificando de muy bajo peso. Porque ya no alcanza para seguir manteniendo. Y todo esto viene de una sequía que estamos teniendo un cambio climático acelerado. O sea, realmente tenemos que ver las políticas públicas hacia el medio ambiente. ¿Qué es que le vamos a dejar a nuestros hijos en lo que viene? El agua se va a escasear. El suelo en Napan, hay un estudio que ya en el 2035 ya no va a haber para seguir sembrado. ¿Por qué? Porque para que se forme un centímetro de suelo se necesitan 100 años. Entonces, realmente tenemos que ver. Hacia allá, lejos de comprar esto. Yo creo que si nos invirtiéramos mejor en el desarrollo de tecnologías en México enfocadas a esto que estábamos hablando, te aseguro que podríamos ser hasta más productivos. Hay otro problema. La percepción de mayoría de la gente, adultos mayores, jóvenes que no trabajan, no estudian, niñas en Libis, tienen miedo votar por otro partido porque les van a gestar ese apoyo. A ver, a los adultos mayores con gobiernos anteriores no se les quitaba. Inclusive hasta se bajó a 60, no sé si te acuerdas. ahorita está en 65 lo subieron a 68 lo bajaron a 65 y lo quieren estaba en 65, lo subieron a 68 y la promesa es bajarlo a 65 sigan no se les va a quitar es una mentira eso que están diciendo esos señores, es una vil mentira siempre ha habido con nuestros gobiernos periodistas y panistas apoyo para los altos mayores y además es lo que tiene que ser a ver, en cuanto a los jóvenes a ver, ese programa, yo si los invito a que abramos los ojos como jóvenes necesitamos oportunidades no que nos mantengan un año, ese programa dura un año en un año vas a ganar, que te gusta 4 mil, 42 mil pesos ponete un 50 mil con lo que te... 50 mil en un año yo preferiría que hubiera mejores inversiones para que pudiéramos emplearnos, yo preferiría tener un trabajo seguro que dependa de mi calidad de trabajador a un partido político yo preferiría que mejor trajeran oportunidades de desarrollo de empresas para que podríamos emplearnos todos quiero decirte que en Emiliano Zapata estuvimos ahí, hay una comunidad que se llama Santa Clara, hasta allá llegamos y nos comentan los jóvenes, es que Lalo, no puede ser posible que ya se venía aquí de poner una una empresa de paneles solares y porque hubo la reforma energética en sus cambios que hubo retiraron el capital empresas japonesas y empresas francesas del municipio y ya no llegaron a ver y eso se trasladaba en oportunidades de empleo para muchos jóvenes de ahí hoy es tan difícil la situación y literal nos dijo el joven que la empresa dijo hasta que se vaya su presidente regresamos esas son las palabras que nos están ocupando no hay confianza de inversiones extranjeras no hay confianza o quiero que me digan cuántas inversiones extranjeras estamos viendo y hay que ser realistas mira yo no vengo a hablar mal de nadie no vengo a denotar el trabajo de nadie pero hay que decir la verdad a ver jóvenes no sé hay que traer oportunidades hay que traer ganas de trabajar pero ganas de hacerlo nosotros porque me hemos topado en la campaña que llegan los padres de familia y me dicen oye puedes contratar a mi hijo y tiene 25 o 30 años jóvenes de verdad acérquense para buscar los objetivos acérquense a sus amigos acérquense hoy a nuestros diputados y si tienen alguna iniciativa algo que podamos ayudar con gusto cuentan con nosotros nosotros seremos diputados de puertas abiertas y nos escucharemos a todas y a todos ustedes así todos los diputados dicen lo mismo igualmente los anteriores que fueron representaron tres dos años y medio ya van por tres años y nunca han hecho nada para el estado al contrario le quitaron dos mil setecientos millones al estado que piensan y más de cincuenta fideicomisos y más de cincuenta mil millones para la policía y todo para diez municipios debían desaparecer pues mira yo creo el presupuesto del país se maneja de la siguiente manera todos pagamos impuestos desde que nos subimos a la combi a la micro nuestro dinero que le pagamos es un impuesto traslativo que lo paga después en la gasolina en las plantas en los demás que compra entonces pues como todos pagamos impuestos supongamos que eso que sea recolecto son cien pesos ochenta pesos se los queda la federación para diferentes programas dieciséis pesos se divide entre los treinta y dos estados de la república y cuatro pesos a los dos mil cuatrocientos centavos municipios pues tenemos que hacer que regresen esos programas tenemos que gestionar a que regresen las necesidades que tenemos hoy como tú bien lo mencionas pues todo se fue a un tren maya todo se fue a un aeropuerto que ojalá y funcione de verdad ojalá y funcione de verdad porque ya hay muchos millones de pesos invertidos en el aeropuerto pero tiene un cerrito que no le permite trabajar simultáneamente con el aeropuerto internacional no lo dieron de eso pequeño gran detalle este de verdad que ojalá y funcione porque están muy cerca de nosotros y estamos muy nos ayudaría demasiado a reactivar una zona económica que podía ser desde Zapotlán desde Mineral de Reforma Zapotlán Sempoala vía de Suetepeca hasta llegar todo esto hasta llegar hasta allá con bodegas almacenes lo que sea pero pues puede ayudar a reactivación económica y el tren maya mira en el 2016 hubo una reforma constitucional que no sé si recordamos que se llamaba derechos humanos y hoy se llaman derechos humanos y antes eran garantías individuales bueno en eso México firmó más de 6 mil tratados internacionales uno de ellos es cuidado a la biosfera y que creen que estamos haciendo allá le estamos dando en la torre aguas con los créditos fiscales y las sanciones internacionales que nos puedan fincar más adelante y quien creen que lo va a pagar después el pueblo los mexicanos aguas con las las arfinerías nos ponca aguas con las decisiones que podamos tomar yo nada más los invito a que veamos el panorama completo no nos seguimos me mencionabas de las vacunas de todo esto regresando tantito a ese tema pues también hemos perdido las vacunas del cuadro básico de los niños hay enfermedades que ya teníamos controladas y hoy tenemos ya brotes de serampeo en el estado aguas con lo que podamos llegar a tomar en cuenta esta decisión si por la por la vacuna de COVID perdimos atención a las vacunas necesarias para los niños no hay medicina también exactamente pues mira hemos estado caminando y una persona me dice es que yo si la puedo comprar y no me afecta que no la tenga el seguro ah bueno pues que bueno que usted lo tiene pero hay muchísimas más personas que no tienen la posibilidad de comprar esos medicamentos oye los niños con cáncer o sea de verdad no puede ser como te lo comentaba hizo para mí con Lutero Cruz Roja cada que voy a un servicio doy la vida por salvar a las personas hemos tenido que llegar a algún accidente en la carretera que todavía no está la patrulla pero está la persona tirada pues hay que recogerla y llevárnosla al hospital pero hay un riesgo ya responsabilidad penal con el riesgo si no hay a la policía con el riesgo de que nos puedan atropellar ah también porque has mencionado entonces nosotros porque si lo hacemos y hoy que le piden al gobierno dinero para salvar a los niños con cáncer les dicen que para que le invierten 25 mil pesos y al final de cuentas se va a morir o sea que gobierno tenemos van le tocan la puerta y les dicen que no hay está bien complicado ¿no? y la seguridad como más la seguridad que tenemos pues mira nos hace falta mucho realmente el fondo que se quitó el Fortasef era importantísimo para el fortalecimiento de la seguridad pública ahí compraban armamento compraban balas pagaban nóminas etc pues yo si creo que tenemos que ver ahí un puntito importante porque los policías que estuve de ese lado con los policías cuando estuve en bomberos del estado que pertenecen a la policía pues realmente si se ocupa la capacitación hoy con el nuevo sistema de justicia penal pues tenemos que ser muy precisos hasta en las detenciones como policías que son para que no haya una violación de derechos humanos y la cadena de custodia se maneje completamente bien entonces yo creo que la capacitación es bien importante para no meter en problemas a nuestros policías las mujeres creo que hay muchos ahorita de revolución del criminalismo que salen y atacan el señor presidente como no va a ser tanto caso mira para mí esta campaña ha sido tan incluyente que para mí las mujeres los niños los adultos mayores y los igual padres solteros han tenido un papel muy importante e incluyente en esta campaña en cuanto a las mujeres mira son un poco más afectadas ahorita en este pues en este tiempo que está pasando pues debido a que se les quitaron los apoyos de las guarderías se les quitaron varios programas en apoyo a la mujer yo creo que tenemos que revisar también esa parte que no debemos de dejarlas desamparadas muchas veces no tienen donde refugiarse y realmente eso si es preocupante para tu servidor y para Víctor Menes tenemos que gestionar los recursos necesarios para las mujeres que realmente lo entienden y no tienes miedo porque la violencia política está por todo lado ya han matado más de 30 candidatos a nivel nacional 88 así fuera ha sido uno está complicado hoy el número que tenemos es importante sí pero tenemos que hacer el trabajo digo yo lo dijo lo dice Héctor y lo dice bien no vamos a ser candidatos no vamos a ser diputados ni candidatos que nos tiemblen la mano y nos quedemos callados así tengamos que llegar hasta donde tengamos que llegar lo vamos a hacer y vamos a tener responsabilidades para las personas que tengan la responsabilidad necesaria ah muy bien vamos al bloque dos sí sí es asociación de palabras ok juventud oportunidades democracia poder decidir libertad es un derecho que debemos de tener todos y que no debe ser vulnerado alianza trabajo en equipo partido grande sí tu partido sí está bien vamos al bloque tres memorama de personajes vamos a tener varias cartas y atrás de esas cartas hay figuras de los personajes políticos del estado a nivel nacional sí quiero que te das tu opinión sobre eso ok hay una carta donde hay una interrogación ese vas a hablar de alguien que ha cambiado tu vida alguien que es maestro para tu transhistoria política alguien que ha tenido algo importante en tu vida social familiar o política ok vamos a empezar a escoger una carta de esos vamos con esta a ver es que no es trampa no es porque ya la cambiamos no no a ver que piensas pues mira Héctor Menés es un gran amigo una persona que me inspira a ser cada vez mejor persona una persona que ha hablado conmigo me ha orientado en cuanto a los temas que estamos hoy viviendo una persona que sabe trabajar que me ha dicho que no puedo decir la palabra pero me dice échale ganas por decir otra otra palabra ya me imagino échale ganas y este cuentas conmigo cuento contigo y a seguir trabajando entonces buen candidato excelente candidato y va a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar a ver vamos por esta otra vez ya pues mira fíjate que venía en el camino y yo he visto tus programas y dije que voy a decir si me toca y venía pensando pues es que tiene muchos adjetivos el señor gobernador del estado es una persona que con poco nos ha enseñado que se pueden hacer muchas cosas es una persona con gran visión es una persona muy humana que sin duda alguna por eso está catapultado como el mejor gobernador del país es una persona que inspira las juventudes que nos da oportunidad y nos escucha las juventudes y sobre todo nos da poca o mucha de su experiencia que tiene nos las comparte y nos ayuda a no caer errores no y además es el gobernador que abrió la puerta a muchos a juventud a su gabinete está lleno de jóvenes así es sin experiencia en el ámbito de gría sino a gente preparada inteligente han dado buenos resultados algunos porque yo tengo en cuenta en cuanto a lo que yo lo conozco y lo he visto lo que ha hecho realmente es una persona que merece mi respeto y ha trabajado en todo el estado ahora si ya no es trampa ya le voy a regañar al director me da puras fotos me da pues mira Julio Valera un líder de nuestro partido que también apuesta a los jóvenes tiene una frase que con los jóvenes todos y los jóvenes nada yo creo que también nos ha reto las puertas hemos conversado en diferentes lugares con él hemos concurrido nos ha acompañado a hacer campaña y hemos podido trabajar en conjunto también merece mi respeto mi admiración y sobre todo es una persona que es muy inteligente y también debemos aprender mucho de él está muy bien esto es una historia buena ¿no? interrogación ahora sí pero tengo una pregunta tengo dos dos personas no sé cuál puedo decir las dos o no sí dos cuatro bueno tres tengo la primera es mi madre una persona que me ha enseñado mucho y le merece todo mi respeto ahí la segunda pues me llega un poquito más es mi abuelo él es una persona que yo le aprendí mucho ¿papá de mi mamá? de mi papá don Enrique Baños que yo le aprendí mucho que lo quise mucho falleció el año pasado dos días después de mis cumpleaños me enseñó a trabajar me enseñó a fue mi primer jefe a los doce años me dio un tractorcito un dos ochenta y cinco más de perruzo donde yo me iba a trabajar al campo imagínate dos años un tractor en la ciudad gracias a Dios nunca nos pasó pero este ¿se sentía el poder? ¿o qué? pues mira me pagaba mil doscientos pesos a la semana y yo ya me sentía el hombre más rico del mundo casi casi quería irme a comprar galerías completo pero no me alcanzaba este y pues me enseñó digo fue mi mejor amigo fue mi confidente y yo creo que a mucho de lo que hoy tengo se lo debo a él porque me enseñó muchas cosas y bueno mi tercera persona no menos importante por mencionarla en tercer lugar es mi padre mi padre que sin duda alguna me ha educado y me ha enseñado que el verdadero valor de las personas es el trabajo la honestidad y sobre todo la humildad con la que te puedas manejar mi padre ha sido mi confidente ha sido mi mejor amigo y aparte pues ha sido la persona que me ha impulsado a lo que hoy soy yo estudiaba derecho y mi hermana chiquita me dice pues me voy a meter a ontología mi papá me dijo estudiala échale ganas en la misma universidad y le he hecho ganas y que me meto y pues las puede concluir y en momentos que decía yo no puedo le decía pues no que te vayas a rajar a medio camino verdad y así fue como pude salir adelante y pues es otro entonces no eres abogado ¿eres? los dos los dos te olvidaste 18 si no mi padre me ha dicho que lo que se empiece se acaba no se puede quedar muy bien entonces este no tu papá es un hombre de éxito ha muestrado como empresario si y una vez le pregunté que viniste a meterte donde no debes tu éxito allá en el empresarial pero es un gran hombre gracias me lo saludo mucho falta este ese me templa es mi amigo es mi niño entonces ¿qué hago? yo lo quiero mucho ¿así lo hago? no 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 ¿quién es el de la producción? a ver pues mira no tengo el gusto de conocerlo solamente lo he visto una vez en mi vida a este señor no nada más lo he visto una vez no no tengo el gusto de entablar una conversación solamente sé un poco de victoria que llegó en un partido a otro es otro también de origen frista a otro todos a otro y hoy sale por otro entonces es lo último lo único que sé de él nunca hemos podido entablar una conversación y desconozco en realidad sé que ha trabajado en algunos puestos ya antes creo que estuvo en redes sociales bueno en comunicación social en ese tiempo se llamaba en algunos partidos estuvo trabajando en gobierno pero nada más es todo lo que sé no sé más tienen que ganar porque si no voy a perder una apuesta con él él la apuesto ayer me dice te apuesto una comida en México adelante porque mi encuesta no salió a favor de él y ese amigo lo quiero mucho pero no quiero pagar la comida si cuidado si no te lo cobran a ti vamos a seguir trabajando y si no nos invitan si ganó sí le dije yo no pago si gana o pierde si porque mi amiga está bien ahora vamos a jugar bóker aunque no sabes si sabes no yo no me sé jugar bóker español la próxima le traigo la carta ¿para qué estoy miendo? no entonces aquí vamos tenemos cuatro reyes y cada rey atrás hay una pregunta ok y le vas a leer la pregunta y le vas a contestar ok o sea yo mismo me interrobo yo mismo me maté solo yo no quiero meterle los chismes ahora pues vamos a agarrar el de corazón este el de corazón ¿cómo evalúas la participación ciudadana en estas elecciones? ¿entiendas la pregunta? yo considero que bien la verdad nos han recibido muy bien hemos tenido pues ahora sí que foros completos foros de intercambio de ideas y yo creo que lo más importante de esto es escuchar a la gente y definir y construir en conjunto algo positivo y creo que la participación ha sido buena hemos estado pues ya en todos los municipios que nos toca de nuestro distrito y bien yo creo que bien la gente nos recibe muy bien muy bien muy bien la fórmula Héctor Meneses da los baños juventud con experiencia y podemos lograr grandes resultados sí aunque la gente no cree al PRI sí yo creo que es también ha acercado la gente mucha gente que era del PRI que se fue a las elecciones pasadas regresa con nosotros y nos dice que le arreglamos y nos lo dice queremos estar aquí otra vez con ustedes demos la posibilidad ¿y confías en ellos? pues... yo no vamos con el rey de corazones rojo ¿cuál es la diferencia entre el diputado local y un diputado federal y la importancia de la legislación? pues mira la la diferencia yo creo que pues digo en el ámbito federal y en el ámbito local pues primero pues en el modo de legislar cada uno compete con sus legislaciones tanto estatales como federales y en cuanto al recurso pues yo creo que también no es una diferencia sino yo creo que un trabajo en conjunto para poder gestionar el presupuesto necesario para algunos de sus institutos electorales de ellos y sus municipios pues trabajar en conjunto para gestionar yo creo que los trabajos son similares solamente cada uno en sus ámbitos tanto federales como locales ¿cuál es la propuesta que te promueve más a ti como joven y cuál es tu apoyo alcaldía de Héctor Meneses pues mira como jóvenes esta buena era como jóvenes yo creo que tenemos que tener oportunidades como te lo mencionaba es una propuesta que traemos donde podemos pues ayudar a la iniciativa privada a generar más oportunidades para los jóvenes hoy quiero decirte que los jóvenes lo primero que te piden es experiencia cuando va saliendo de una licenciatura yo que he propuesto a los presidentes municipales a los a las personas que nos han acompañado pues que les den la oportunidad a los jóvenes una tesis los que hemos estudiado las licenciaturas pues la tesis sirve para pues hacerla estar ahí macheteándole un rato pero también después para qué te sirve en una biblioteca o una base ¿no? no sé pero me refiero en la biblioteca en el instante nadie la revisa nadie le va a leer entonces ¿qué propongo? que le den oportunidad a los jóvenes que ellos hagan los planes los desarrollos las calles las techumbres que les den oportunidad a los ingenieros de hacer este tipo de trabajos para que su tesis no nada más se quede ahí guardada que su tesis de titulación de un ingeniero civil sea el cálculo de una estructura en una escuela que luego vaya a hacer la presidencia pero ya llegas por mi tesis mira vengo a pedirle trabajo pero con mi tesis puede hacer este cálculo y ya tienes una experiencia en los arquitectos que hagan un desarrollo en los ingenieros ambientalistas pues que vean el desarrollo donde se pueden haber más fraccionamientos donde no pueda haber E37C donde ellos tengan oportunidad de trabajo que sus trabajos finales tengan un valor existe con el primer empleo porque el futuro de los jóvenes yo solamente no es propuesta sino es como que incentivar a que se le den oportunidad a los jóvenes nada más en estos tipos de trabajos y pues me apoyo con el candidato actor Menecias pues yo creo que desde el primer momento que platicamos fue por teléfono fue ponernos a trabajar y como pues sumar 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 esfuerzos en cuanto a lo local y en cuanto a los distritos pues ver aliados y trabajar en conjunto muy bien a ver la última ¿cómo calificas las campañas de diputados de los diputados cómo las califico pues cómo las califico o sea exitosa qué lograste con esa campaña pues mira nosotros yo creo que fue un muy buen ejercicio escuchar a la ciudadanía estar cerca de ellos en algunos lugares donde no teníamos tanta penetración pues nos ha fortalecido nos ha ayudado a pensar y ver las necesidades de otro modo yo creo que es una campaña positiva es una campaña exitosa la que hemos realizado y yo creo que es una campaña ganadora y es una campaña que después de 6 de junio vamos a estar aquí porque me vas a invitar a una comida ah muy bien cuidado eh vamos a ser cuatro si no no mira pero tú hiciste tu estructura aparte o caminando junto con Héctor en tu campaña de Héctor pues es un trabajo en equipo yo creo que en un equipo todos tenemos que integrarnos todo yo tenemos una estructura que hemos trabajado que hemos apoyado hemos realizado aquí en general de la reforma y Héctor tiene una estructura que tiene su municipio entonces hemos podido empatar algunas estructuras y hemos podido trabajar en conjunto y obviamente la de los demás municipios que nos tocaban pues empezamos a empatar 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 sumar sumar entre los dos y pues yo creo que tenemos una estructura muy robusta se vio el cierre de campaña muy fuerte y yo creo que sin duda alguna seremos los próximos diputados federales no me preguntas a mi o que no ahorita no no porque ya lleve tu encuesta mi encuesta si habla bien que tienen 13 puntos arriba y yo creo que si y no es opinión desafí sino es la percepción de la gente en este distrito ojalá que no pasa nada que no llegue a hacer algo raro yo creo que son ganadores si eso es lo que espero y antes de pedirte un favor que como testimonio firma acá tu visita a este programa al colegio porque el día de mañana mis alumnos van a buscar conocer a los actores políticos entre ellos tú le van a ver estudiarlo y pido que les dirijas alguna palabra a la gente de Dargo a la gente de tu distrito que les deseas cual es tu propuesta cual es tu deseo lógico al final pide que votan por algo no claro pues antes que nada quiero agradecerles por acompañarnos en esta entrevista muchas gracias aquí por abrirnos nuevamente tus puertas quiero decirles que estamos muy contentos y muy agradecidos por todas las muestras de cariño que hemos recibido a lo largo de estos ya 60 días de campaña y quiero comentarles que nada más Héctor Menezes y su servidor nos comprometemos a dos cosas la primera a trabajar con todas y con todos y la segunda a regresar con ustedes esos son nuestros compromisos de campaña ya lo que devenga de ello pues es ganancia quiero decirles que este 6 de junio invitar a sus familias a que nos acompañen a votar por esta alianza por este candidato que es Héctor Menezes su servidor Lalo Baños que somos la mejor opción que somos los candidatos mejor preparados y que vamos a hacer las cosas bien los invitamos que este 6 de junio voten PRI muchas gracias nada más que tengo la letra bien fea no importa no no la mía es peor eh gracias 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 para nos ahorita si hoy Hoy ya escuchamos a un joven hidratguense con toda la energía, con todas las ganas de ver el futuro. Este es lo que necesitamos, escucharlos, entenderlos y acompañarlos. Que nunca cierren la puerta a estos jóvenes, porque son quienes caminan al desarrollo, al crecimiento de ese país. Es lo que queremos. Salen a votar, por favor. Si llamamos a México, día 6, todos salimos a votar, quien sea tu preferencia. Pero analiza bien, ¿qué necesitamos? Jóvenes, ¿qué necesitamos? Gente que brincan y hacen oportunistas, votan por lo mejor. Gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Qué gusto, ¿eh? Gracias. 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 El colegio libre deidad.